Curso de maderoterapia Es un procedimiento no invasivo que utiliza instrumentos en madera anatómicamente diseñados para estimular cada zona del cuerpo sin causar lesiones en sus tejidos. Por su gran efecto drenante logra el mejor y más perfecto resultado altamente visible desde la primera sesión en tratamientos corporales, faciales, de busto, anticelulíticos y relajantes. Actúa sobre los chakras y genera bienestar, tranquilidad emocional y la perfecta sinergia entre mente-cuerpo y espíritu. La maderoterapia es una técnica alternativa para modelar el cuerpo, eliminar la celulitis y reducir el estrés. La maderoterapia es una técnica alternativa muy novedosa que sirve para modelar y relajar el cuerpo mediante el uso de diversos implementos en madera. La maderoterapia es una terapia alternativa que nace de los conocimientos extraídos de culturas orientales. Quienes con su amplia sabiduría exploraron el uso de elementos fabricados en madera para aplicarlos en diversos procedimientos de recuperación física como dolor de espalda, dolor del cuello, lesiones en brazos, estimulación energética, etc. Referencias y enlaces sobre masajes La maderoterapia es una técnica alternativa que sirve para modelar el cuerpo, La maderoterapia es una técnica alternativa que sirve para modelar el cuerpo,